¡Resumen de noticias! ...del próximo domingo 7 de marzo. Superan los 170 huelguistas que instalaron su medida de presión... ...frente al Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba... ...pidiendo la habilitación de Manfred Reyes Villa... ...en las elecciones subnacionales. El sector turismo ha sido el más perjudicado por la pandemia... ...la paralización de sus actividades ha sido prácticamente total... ...y la reactivación dependerá mucho del retorno... ...de los turistas extranjeros a Bolivia. En deportes, Always Ready hizo la presentación oficial... ...de su plantel 2021 en un partido con Palma Flor... ...el equipo millonario se impuso dos... Resumen de noticias.